Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Hola que tal a todos, bienvenidos a tu vuelta al canal, salen peor, salen tu vuelta en un nuevo episodio de Castlevania Area of Zorro Nightmare Y este va a ser el episodio final al parecer porque ya estamos justamente en la entrada donde está el boss Y estamos en nivel 62, vamos a reventarle el orto y vamos a ir super chill ¿Me puede matar? Si, ¿me va a reventar? No creo, vamos a ver como me va en esta putiza que vamos a darle, espero ganar y si no gano pues me la chupan todos Espero que ganemos Me da risa porque el meme siempre es el de I'm finally here, I wonder if I can do it at this alone Y de repente la mina You are not alone What? Everyone remaining in the castle can be their powers to contact you Esa mamada que es, esa mamada que usa sus poderes para contactarte En peor, esta es la misma historia de siempre wey, para que hay que haga más Y el otro bien guapote, el Iga como siempre dibujándose bien perrón y te apuesto que en su cabeza Iga habla así To the man who beat me, don't disappoint me now Así habla Iga según su cabeza Realmente habla como Don't disappoint me Ah no, porque habla super mexicano wex de repente Ultra mexicano wex Y Alucard sería Oh gosh This is your last chance And yours as well I'm calling you Oh gosh I'm a pain Y el otro sería They're all rude for me This rude me No sería me to me Ya, checa tu madre wey, dale perro Let's go Ay cabrón, se va poniendo feo aquí wex Tutum, tutututututututurr Eh, que mamada eh Eso fue una mamada wey Dame una mamada de pija eh Cuanto tiene de vida es cierto eh No lo había pensado Cuanto tendrá de vida wey Ah La saques la misma mierda de siempre wey Pues estoy muy mamado O no sé Robale el MP a tu putísima madre perro eh Tutututututum De repente está el pinche sonito perrón eh Que ese boss es súper decepcionante Va a ser sincero Súper decepcionante este boss No, que hice Chicos no quitan nada, que pasa Estoy muy mamado, que paso Hace unos episodios me estaban violando El ano y ahora Soy el violano Yo Me convertí en lo que juré ser Ricamente Me quedé esperanzado ahí No me pegará ahí verdad Me cago en ti Eh puto Cálmese wex Dame cinco Ay porque se cae todo rápido Mira Pum GG Vámonos No pues Que jefazo eh No ese que me canse Es bien difícil El último jefe El jefe más decepcionante De toda la saga De que es el peor ¿Cuál es el peor jefe para ti? El peor jefe No sé wex Déjame Debería ser un top de jefes más malos Este está en el top 30 Y bueno Y los putos muebles No Mi futuro económico Aaaaaaah Aaaaaah I'll never forget you Just change And courage Que hombre Que hombre Eh puto Hey Macho I'll never forget you My shit Perro Come where are you back Peor Come on Dos veces Tienes que decir Come where are you back Es que hubo un meme Que decía Come where are you back Y yo What Creo que esto se da la misma connotación Tres veces amigo mío Soma Despierta Follamos y te quedaste Te quedaste dormido Gracias a jesucito despertaste A la virgencita A la virgencita Perro Escucho a todos Hablándome Y fui salvado por todos ustedes otra vez Te metiste una tacha ¿Verdad perro? Si mira Te da cuenta que Estaba oliendo resistol Y de repente Pensé que era Drácula Pero realmente Soy un japonés Japonés Triste ¿Por qué soy japonés? Te imaginas De repente Le distraí bien triste Que por cierto Recuerden que Kira Que bueno Kira lo comentó En algún momento Que muchos japoneses Con tener una amiga en la infancia Incluso en todos Todos los animes Que han visto Tener una amiga en la infancia Hay una posibilidad De que tengas una pareja En un futuro Ya basta Pero bueno chicos Llegamos al final Llegamos al final De esta putísima serie Que me pegó Un derrame No, no fue tan difícil Como el puto Como el Seaford of the Night El Seaford of the Night Fue una barbaridad El Seaford of the Night Fue la cosa más difícil Que he jugado de Castlevania Es una barbaridad De complicado Porque soy idiota Obviamente Curry System ¿Quién es curry De este kit? Curry System Lo acabo de leer Enemigo Katana 1 Chutaro Kengo mapa Mira Shinkatsu Inukai Se metió unas tachas También ¿A poco había una demo Wex? El Jefei Señor Hiroto Yamaguchi Cabrón Buen trabajo Pero bueno chicos Llegamos al final De esta serie Espero que la hayan Disfrutado tanto Como yo Ya saben que Dejar un rico Y subo lento like Ayuda a papá A generar más series De ese silo No olvides dejar Tu rico Ahí está el cabrón De Giga Que se ve checando No esto está mal Esto está mal La regla Cámbiamelo cabrón Cámbiamelo wex Que me lo cambies Tranquila wex Tranquila Tranquila No no que me lo cambies Cabrón O te mato No Pero bueno chicos Muchas gracias por haber apoyado Esta serie Ya sabes que te gusta Esta serie Apoyarme con un rico Y subo lento like La siguiente serie No se que va a hacer Así que posiblemente Pues también apóyenla Voy a estar subiendo Todas las series Todos los días Yo saben que Si no subo un día Es porque en plan Estoy trabajando Pero estoy subiendo diario Así que no pueden decir Peor no vi la serie Porque estaba bueno Te esperas y mañana Hay otro episodio No te preocupes Si te gustó la serie Apoyarme con un like Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Activa la campana Y selecciona a todos Tienes que poner en todos Porque si no no te llegan Notificaciones de todos los videos Que hago Porque hago bastantes cosas Además de pura castellanía Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción De la caja O la caja de los comentarios O sea que ahí van a estar Mis links Para que me sigan En Twitter Y en Facebook También en Twitch Ya que en Twitch hago directo Combinado con YouTube Al mismo tiempo Así que no olvides Darme una seguidita Y una suscribida Perro Porque si no voy a tu casa Y mira Voy a aparecer detrás de ti Y te voy a decir Mira Suscripción O ñoño puto Y cuando te suscribas Mira Ahí te dejo en paz Y ya me voy Pero mira En donde no te suscribas Mira No vas a escuchar Como si se fueran corriendo Con chanclas mojadas No vas te aviso Yo te comento Bueno chicos Muchas gracias por ustedes Y nos vemos en la siguiente serie Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Hasta pronto Con chanclas Esa Escuchar como chanclas Golpeando fuertemente Como perro tomando agua Eso no va a suceder Y nos vemos en la siguiente serie Y nos vemos en la siguiente serie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!